¿Qué huele mis queridos confis? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video Y pues bueno, como acaban de ver, pues bueno, no tenemos la intro normal que normalmente solemos tener ¿Qué huele mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy El Chami Y pues bueno, la verdad es que esa intro no va a quedar Pues bueno, la cuestión de este video es más que nada, como lo acaban de leer en el título El motivo por el cual he dejado de hacer directos, que son varios Y también comentarles una cosa adicional, normalmente ustedes saben que no suele hacer este tipo de video A menos que sea así como que de gran relevancia Aunque pues bueno, yo sé que hay mucha gente que realmente no le interesa Como que realmente no le interesa este tipo de circunstancias, digamos, de cierta manera Bueno, el punto de esto, el punto de este video chicos Pues bueno, nada más es más que nada poderles explicar el por qué El por qué dejé de hacer los directos Básicamente, el por qué dejé de hacer los directos Y pues bueno, la primera y única razón Bueno, realmente son dos razones Realmente son dos razones por las cuales Pues dejé de hacer directos, ¿no? Básicamente La primera de las razones La primera de las razones por las cuales dejé de hacer el directo Fue porque Primero, pues porque ya no tenía mucha audiencia Ciertamente A lo mejor el hacer los directos A lo mejor el hacer los directos no es así como que Cuando hacía los directos La poca gente que llegaba Digamos, de mil personas que somos Pues bueno, la verdad es que siempre estaban las mismas O sea, las mismas gentes de, por ejemplo, de cinco personas Nueve personas, ¿no? Cuando iniciaba lo que eran los directos Cuando iniciaba lo que eran los directos Pues estaba chido porque llegaba mucha gente Llegábamos hasta tener hasta quince personas, ¿no? Cuando recién empezaban los directos Obviamente tampoco no les digo que es así como que obligatorio, ¿no? O sea, tampoco no es así como que obligatorio El que tendrían que estar aquí conmigo, ¿no? Tenían que estar aquí conmigo en el directo y ese pedo Pero, pues bueno, digo, a lo mejor Pues había gente que le gustaba cotorrear conmigo Y estaba ahí conmigo, ¿no? Sin embargo Sin embargo, pues Había gente que hay Bueno, obviamente hay gente que se suscribe por determinado videojuego Y si yo no hago un directo de ese determinado videojuego Por el cual se suscribieron Pues obviamente Pues no tendrían razón del por qué estar ahí Si no les gusta ese videojuego Digo, es algo comprensible realmente, ¿no? Pero una de las situaciones Por las cual dejé de hacer directos Precisamente Pues fue eso Que la verdad me daba más tristeza Me daba más tristeza El saber que éramos más de mil personas Y que siempre estaban Cinco personas Cuatro personas O había días Había días que si no les gustaba Simplemente el videojuego Que yo estaba jugando Simplemente se iban Y estaba yo solo en el directo Entonces yo creo que eso me ponía todavía más triste Y me aguitaba más Que el ver mis gameplays con 20 vistas Con 30 vistas, ¿no? O sea Digo Vuelvo a comentarlo, ¿no? O sea, obviamente Tú te suscribes a un canal Tú te suscribes a un canal Por un determinado juego Entonces Digamos Si tú te suscribes por un determinado juego Y de repente no suben ese juego Pues obviamente A lo mejor no vas a ver el gameplay ¿No? Porque no te interesa Entonces Por lo menos yo Desde mi punto de vista personal O bueno Más bien Siendo así como soy yo Digamos que yo Cuando me suscribo a un canal Digamos que cuando yo me suscribo a un canal Pues Digamos Me suscribo no nada más Por un solo videojuego Sino porque hay variedad de videojuegos Y además de que hay variedad de videojuegos Saben comentar chido O sea Saben cotorrear Aunque no le metan Edición Así Cañón Que le metan Sonidos de efecto Imágenes Y tontería y media Como yo a veces suelo hacerlo Pues bueno Muy independientemente de eso La verdad es que me gusta Cómo narran los gameplays O cómo hablan Lo que explican Lo que van haciendo Etcétera Etcétera Entonces Pues bueno Cuando te suscribes a un canal Te suscribes por el contenido No por algo en exclusivo No sé si me entiendo ¿No? O bueno No sé si me entiendan Bueno Pero para no liarnos tanto Prácticamente Ese es uno de las situaciones ¿No? Que dejé de hacer directos Porque de esas mil personas Que somos De esas mil personas Que somos Pues básicamente Siempre estaban Siempre estaban Dos o tres personas Empezábamos un directo Con quince personas Y pasaba apenas Uno Digamos Pasaban cinco minutos Pasaban cinco minutos O diez minutos De gameplay O de directo Y resultaba Que así En un ratito ¡Pum! Se iban todos No sé A lo mejor Todos se ponían de acuerdo Y se iban La verdad es que No sé cómo está No sé cómo está Ahorita lo de los directos Porque de repente Éramos así como Doce o trece personas Y así en décimas de segundos O en cinco o diez segundos ¡Pum! Ya nada más había una persona Ya no sé O sea realmente No sé cómo esté este pedo No sé si me entiendan No sé cómo esté este pedo Pero Pues bueno O sea la verdad es que Si me sacaba de onda Y me ponía O sea la verdad es que Si me aguitaba Me aguitaba El que de repente Éramos quince personas Catorce personas Y nada más así En un ratito ¡Pum! Se iban todos Y me quedaba yo solo O sea realmente Realmente eso era así Como que muy impactante Sinceramente Era muy muy impactante Entonces pues La verdad es que Si te saca de onda Que de repente dices Bueno mames Hice algo malo Dije algo mal A lo mejor Hice o dije algo malo O a lo mejor Pues no sé A lo mejor No estoy haciendo algo bien Y por eso se fueron ¿No? Entonces cuando Llegaban catorce personas Cuando yo llegaba A catorce Quince personas Trataba de echarle Más ganas todavía A lo que era el directo Precisamente para poder Retener esa gente Y que se suscribiera Al canal Yo no sé Si la gente Busque Alguna Alguien que esté enseñando La chichis O que esté enseñando Algo del cuerpo Para que puedan quedarse O yo no sé O sea realmente No sé por qué se van Sinceramente La verdad Ustedes Toda la gente Que lleva conmigo Jugando Bueno Viendo videojuegos Y todo este pedo Saben que yo no soy un pro Y no soy un pro Porque no le dedico El tiempo necesario Al juego Mi canal No es de un solo videojuego Entonces por lo mismo Por lo mismo No puedo agarrar Y decir Ay sabes que Voy a ser un super pro En este juego Pero nada más Lo voy a jugar Dos o tres veces Al día O lo voy a jugar Una vez En toda una semana Y de aquí hasta Que lo vuelva a jugar O sea realmente Creo que Creo que Si tu canal Es de variedad No puedes Así como que Enfocarte en un solo videojuego Y ser bueno En ese videojuego Cuando solamente Lo juegas Uno o dos veces Cada quince días Por así decirlo Yo creo que Lo único Yo creo que Lo único que me consolaba Yo creo que Lo único que me consolaba Eran las palabras Que una vez dijo El Alcapón ¿No? Era lo único que me consolaba Las palabras que una vez Dijo Capón Que Pues bueno Que si te veían Tres o cuatro personas Pues que aprovecharas Esas tres o cuatro personas Porque esas tres o cuatro personas Es gente que te está Dedicando de su tiempo Es gente que te está Dedicando su tiempo Para verte Entonces Dices Pues es que no importa Si tengas Tres o cuatro personas Viéndote Valora a esas personas Porque son personas Que no Que están Desperdiciando su tiempo Viéndote ¿Vale? Y que no van a recuperar Precisamente ese tiempo Entonces Pues bueno Desde ese punto Decía Ok Si no hay pedo Aunque sean cuatro personas Pero son cuatro personas Que me están regalando De su tiempo Para ver mis pendejadas ¿No? La verdad Y no voy a decir nombres Porque podría yo decirlos Porque siempre son los que están aquí Podría yo decir los nombres De las personas Que siempre están aquí Acompañándome Pero la verdad Es que no lo voy a decir Porque no tiene caso Simplemente yo sé Yo sé las personas Que siempre están aquí Acompañándome Y que siempre están Al pie del cañón Y que pues bueno Digo al final de todo Pues siempre están entrando A lo que son mis directos ¿No? Yo entiendo que la gente Va a la escuela Que la gente trabaja Que la gente hace tarea Y creo que yo siempre Se los he dicho Y siempre lo he recalcado En todos los directos Cuando me dicen Xavid vengo rápido Porque estoy haciendo tarea Si no hay pedo Ya sabes que primero Está la escuela Primero la tarea Y después las pendejadas Del Xavid O después las pendejadas De los videos del Xavid Porque al fin y al cabo Los directos Y los gameplays Van a estar ahí Los puedes ver En cualquier momento Entonces pues bueno Eso se entiende ¿No? Realmente eso se entiende Y nunca se los he reprochado O sea nunca Realmente nunca se los he reprochado Nunca les he dicho Absolutamente pues nada Simplemente siempre es así De que Les digo esto Y si güey No hay pedo Yo te entiendo Y primero está Primero lo primero Y después Ya lo que Lo demás Entonces pues bueno Creo que por ese lado Pues creo que nunca Les he echado en cara nada Simplemente Que cuando se van Pues obviamente Si se van Me hacen sentir Como que yo estoy Haciendo algo malo O sea simplemente Por ejemplo Es lo que yo les comento Y lo vuelvo a reiterar Cuando de repente Somos 14 personas Y de repente Pum Se van todos Porque literalmente Así me ha pasado Literalmente Así me ha pasado Que se van todos Y me quedo yo solo Con una sola persona Con una sola persona Me está viendo No sé ni quién es esa persona Porque yo puedo ver la gente Que supuestamente Nos está viendo Y realmente O sea realmente No existe esa persona O sea la verdad Es que no lo sé Pero bueno Esa persona Que siempre está ahí Viendo los directos Pues la verdad Muchísimas gracias Pero de repente Pues si digo Se van todos Y digo Putz wey No mames Que pedo Hice algo mal Dije algo malo A lo mejor Se aburren Porque no estoy jugando Algo divertido Wey Etcétera Etcétera O sea Es que son muchas cosas Son muchas situaciones Y son muchas cosas Las que te vienen a la cabeza De por qué Se está yendo la gente Vaya Otra de las cuestiones Que por las cuales También dejé de hacer el directo Es porque Primero Tengo unos vecinos Quejumbrosos La verdad Tengo unos vecinos Quejumbrosos Que pues bueno No les gusta el ruido Y que Pues bueno Si ellos hacen ruido Pues yo me tengo que chingar Wey A escuchar su desmadre Pero si yo hago ruido Wey Pues ahí se quejan Y andan así como que Tirando las indirectas Y otra de las cuestiones Es de que También a mis padres O bueno En este caso A mi mamá Que apenas Pues bueno Tuve una discusión Con ella Es de que Pues bueno Sale la misma situación De que Pues bueno Según hago mucho ruido Y que pues bueno A veces no los dejo dormir Y etcétera Si ustedes se dieron cuenta Hubo un tiempo En que cambié los horarios De hecho subí el gameplay O más bien subí el video Mencionando los nuevos horarios Que íbamos a tener Los horarios que íbamos a tener O normalmente íbamos a manejar Eran los horarios De entre 5 y 6 de la tarde Y nada más lo íbamos a hacer Hasta las 7 u 8 de la noche Precisamente para no molestar A la gente No Precisamente para no molestar A la gente Pero pues ni eso Realmente no importa La hora que yo lo haga No importa la hora Que yo grabe El ruido les molesta Así de simple Apenas el día de ayer Subí un video Apenas el día de ayer Subí un video Que fue día domingo Subí lo que es un video De Battlefield Y eso fue un video Porque fue de una partida Que me gustó Porque empecé a agarrar A esos Empecé a agarrar Al otro equipo Lo empecé a agarrar A palazos Y se me hizo muy divertido Pero lamentablemente La capturadora del play No sé qué pedo Pero últimamente Hace unos videos Del nabo O sea graba Así una vil porquería De gameplay Porque al momento De que yo lo renderizo En el play Porque no crean Que yo saco el video Lo paso a la compu Y lo edito No Lo edito en el play Ay wey perdón Yo lo edito en el play Y del play Lo paso a la computadora Para editarlo Entonces Edito lo que es el video De hecho ni siquiera A veces Ustedes vieron Que fue un gameplay básico Donde está toda una partida De corrida Yo no hablo Nada más está el puro gameplay Entonces Bueno Si ustedes vieron El gameplay está De la fregada La calidad está Muy muy mala Y encima de todo Primero que la calidad Está muy mala Y encima de todo Youtube Cuando recién subes un video Te lo pone Te baja la calidad A una calidad pésima En serio Cuando subes un video A Youtube Youtube le baja la calidad A lo más culero que tiene Entonces Tienes que renderizar Un video Más o menos Que se vea perfecto Para que cuando lo subas A Youtube Y lo baje de calidad No pierda tanto La calidad Y se siga viendo Así como que bien Digamos bien renderizado Las texturas Y todo ese pedo Tengo un vecino Que precisamente Lo tengo aquí al lado Que todos los pinches días O bueno Ahorita ya le ha bajado Porque creo que estaba Yendo a la escuela Un pedo así Pero antes Todos los pinches días Era de escucharlo Con la guitarra Todos los pinches días Era de escucharlo Con la guitarra La misma tonada Y cuando salíamos A cotorrear Yo le decía Güey no mames Es que ya sal De la misma puta tonada Ya me tienes hasta el gorro Con la misma estúpida tonada Entonces Sin embargo Nunca se lo echaba en cara Nunca le decía Güey ya cállate Güey guarda silencio O le decía Güey no mames Ya güey Es que molestas Con tu ruido O sea Realmente Nunca le dije Absolutamente nada Entonces ¿Por qué a mí Si me dicen güey? O sea ¿Por qué Si a él no le decían nada Güey? ¿Por qué a mí Si vienen y me chingan Con el pinche ruido Güey? ¿No? Entonces bueno Antes me decían güey Que el pedo era Que porque era bien grosero Y que no me medían Las palabras Y que la chingada Y no sé que tanto Bueno Ustedes han visto chicos Ustedes han visto En todos los gameplays Y en todos los videos Que he reducido La cantidad de palabras De groserías Que decía La verdad Lo he reducido Pero bastante A menos que de verdad Me enoje mucho A menos que de verdad Me enoje mucho Me enoje mucho O que me saquen De mis casillas Es como agarro Y empiezo a decir Palabrotas Pero la verdad Es que he reducido Reducido por lo menos No sé De todas las palabras Que yo decía Así Palabrotas Yo creo que por lo menos Un 90% He reducido esas palabras Y muy de vez en cuando Así como que digo Una que otra palabra Que si es altisonante Pero digamos No como antes Que todo el directo Me la pasaba diciendo Groserías Entonces Lo que yo había pensado Es dije Ok Bueno Les molesta Les molesta Básicamente esto De que pues Los directos Que hago ruido Y la chingada Ok Pues bueno Lo que tenía yo Planeado hacer Era Es agarrar Y pues jugar Seguir mi vida Normal De buscar algún De buscar algún trabajo Bueno Trabajo siempre he estado buscando De que ya me meta A trabajar En lo que sea De ya poderme De meterme a trabajar En lo que sea Y simplemente Pues no sé De vez en cuando Hay cada Cada mes Cada dos meses Subir una partida Ahí que grabo Sin hablar Ni nada Grabar Hay una partida X Y sabes que Subirla Y tantan Ya A la chingada Esta partida Salió chido Bueno pues súbela Tantan Sea del play O sea de la computadora Simplemente subirlo Y tantan No explicar No hablar No decir Absolutamente nada Simplemente nada más Grabar el videojuego Lo subo Y tantan Aunque el videojuego Sea aburrido Porque la verdad Esos gameplays Yo siempre le he dicho Esos gameplays Donde no hablan A mi me aburren bastante Porque pues es el puro gameplay Y dices Güey Y luego Que pedo Bueno No mames Entonces Pues para eso Mejor lo juego yo Bueno Entonces pues bueno A mucha gente No le gusta eso De que subas un gameplay Donde no aparezcas tú Donde no escuchen tu voz Donde no estés hablando Donde sea el puro gameplay Y una música de fondo Entonces Pues bueno Estuve a punto de hacer eso Y la verdad es que Lo sigo pensando todavía Si este video Lo estoy grabando Es porque ahorita Estoy solo en mi casa Los vecinos realmente Me importan un carajo Entonces Pues bueno Estoy solo aquí en mi casa Y pues por obvia razón Estoy grabando este video Para que pues bueno No les vaya a molestar El ruido al momento De que yo estoy grabando O no realmente Entonces Por eso es que estás viendo Pues este video La verdad No lo sé No lo sé si vaya a dejar Ya YouTube Así por completo Pero Pero simplemente Si de repente Ven que no subo Un gameplay Es precisamente Pues por esa situación ¿No? Entonces básicamente Mi rutina Ahorita que estoy yo Aquí en mi casa Pues básicamente La rutina Es de que Me paraba yo A las 8 de la mañana De hecho tenía Mi despertador Lo tenía al 10 Para las 8 Y tenía otra alarma A las 8 de la mañana Para pararme Y ya Esa era mi rutina Me paraba A las 8 de la mañana Bajaba Desayunaba Me subía Si me tenía que bañar Me metía a bañar temprano Me alistaba Y todo el pedo Terminaba de hacer Las cosas que tenía que hacer En ese momento Y me ponía a grabar Que básicamente Eran como entre las 9 de la mañana Entre las 8 y media Y 9 de la mañana Me ponía a grabar Me ponía a grabar Terminaba de editar Y el gameplay Lo veían a la mediodía A una de la tarde O pasadita A la una de la tarde Pero nunca pasaba Nunca pasaba más Después de eso Tenía que grabar Otro gameplay Tenía que grabar Otro gameplay Para volverlo a subir En la tarde Y si no lo subí En la tarde Lo tenía que subir Al otro día Por lo menos Ya estaba al otro día Grabado el gameplay Entonces Aparte de eso Tenía que grabar Otro video Para mi canal primario Que es el de los tutoriales Que por cierto Ya no va a ser de tutoriales Ya va a ser de noticias De videojuegos Vaya De noticias gaming Los videos duran Alrededor de 4 o 5 minutos Noticias rápidas Son así como que Noticias flash Que por cierto Se los voy a dejar Aquí abajo En la descripción del video Por si quieren ir a visitarlo Si lo quieren ir a visitar Para cuando estén viendo Este video Posiblemente ya esté publicado El otro Entonces pues bueno La verdad es que Yo creo que De alguna manera Mis padres no entienden Que eso es como un trabajo A lo mejor No va a ser Reduitable 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 A lo mejor No va a ser redituable En el momento Que ya Así de que Ay subo un video Y pum Ya wey Tengo los pinches Miles de pesos Wey no Y ya no hay pedo Wey Y tengo pinches Carros Mansiones Y pendejada y media O sea no Entonces digo Pero de alguna manera Pues si tienes que tener Así como que Un tipo de ingreso El cual pues hasta ahorita Apenas está empezando a dar Aquí en youtube En mi canal Pero pues bueno Creo que se está yendo Al carajo Porque todavía estoy Así como que En planes de dejarlo Y en parte También otra parte También de dejarlo Porque pues obviamente De mil personas Solamente tener Treinta vistas O sea dices Wey no mames Que pedo Mínimo Una cien Mínimo Digo Tenemos mil suscriptores Pues por cada gameplay Mínimo debería de haber Una media de cien vistas ¿No? Pero pues bueno Bueno aparece también youtube Muchos youtubers Están quejando también De youtube Porque pues bueno No les manda la notificación No les manda ahí Que tienen un video nuevo Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Esto viene Algo extra Que voy a añadir al video Lamentablemente Disculpenme chicos Si este video Está súper larguísimo Pero pues bueno Esa es la cuestión Explicarlo bien Y dar los motivos Por el cual Es el pedo este Pero bueno Yo creo Que lo más factible Sería regresar A lo antiguo Que en este caso Era Que todo mundo Todos los youtubers Tenían una aplicación Que en esa aplicación Te llegaba Si la tenías instalada Obviamente esa aplicación Pertenecía a cada uno De la gente Que subía Contenido a youtube Y si tú tenías Esa aplicación Pues bueno Y automáticamente Te llegaba una notificación De que había Un nuevo video Vaya De que había Un nuevo gameplay Este De ese De esa persona ¿No? De ese youtuber Entonces Pues bueno Lógicamente Esa es la situación De que pues bueno Yo creo que tendríamos Que regresar A la antigüita De que cada quien Tenga esa aplicación Pero lo que les iba a comentar Es de que estoy 100% seguro Pero si cuando yo Por ejemplo Yo cuando les decía Dejen su like O que juego quieren Quieren este Que juego quieren ver Que quieren que juguemos Que quieren hacer Que o sea Cada vez que yo intentaba Hacer algo A todos les valía madre Así como que Pues me vale madre Es lo que tú quieras De maneras Ni los veo Entonces Si no apoyan De esa manera Pues menos bajando Una aplicación En el cual te va a mandar Una notificación Diciéndote que acabo De subir lo que es Un videojuego Un gameplay En este caso Entonces Pues bueno Básicamente Esa es la cuestión Chicos Ese es el motivo De este video Así de que Pues bueno Simplemente Si en determinado momento Ven que no Que ya no subo videos Es por dos cosas O una O porque ya me retiré De YouTube O dos Porque simplemente Pues no puedo grabar Tengo que acomodar Mis horarios Tengo que acomodar Otra vez mis horarios Y como que Intentar grabar En el momento Que no haya nadie Para no molestar a nadie De mi casa Que no molestar a nadie De mi casa Porque es lo que les digo O sea Los vecinos Me vienen valiendo Un carajo Si no les parece Pues que se pongan Tapones Entonces Este Pero de molestar Aquí en mi casa Pues bueno Simplemente para no molestarnos Y evitarme problemas Y discusiones Pues simplemente grabar Cuando no haya nadie Vaya Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejarlo Que es este video Que ya se alargó Demasiadísimo Ya se alargó Demasiadísimo Pero bueno Ese es el motivo Por el cual He dejado de hacer directos La verdad No sé si vaya a regresar A hacer directos A lo mejor Si regreso a hacer directos Pero uno Uno cada Cuando O uno de vez en cuando Para que tampoco No sea así como que Todos los días directos Todos los días directos Bueno O sea Digo A lo mejor Después de tanto gameplay Hacer un directo Para compartir Con todos ustedes Creo que estaría súper genial Entonces bueno Eso ya lo estaré yo viendo Porque de nada sirve Que les pregunte Porque vuelvo a lo mismo De que sirve Que yo les pregunte Que les parecería Tal cosa Si al fin y al cabo Les vale madre Y no dicen nada Y no dicen nada Entonces pues bueno Ya estaré viendo yo A ver que Que podemos hacer Vale Así de que Pues mientras tanto chicos Muchísimas gracias A toda la gente Que realmente me apoya A esas 30 personas A esas 20 30 personas Que siempre están viendo Mis gameplays De verdad Muchísimas gracias Un beso En su pinche nalga derecha De verdad chicos Muchísimas gracias Por el apoyo Y pues bueno Espero que me puedan apoyar Más todavía Dejando el super like Porque ya saben Que el like Bueno la verdad Es que ya hoy en día En youtube Ya like también Le vale madre Wey La verdad es que Los likes en youtube Ya también le vale madre A youtube Ya nada más le importan Los pinches clickbait Las viejas que enseñan Chichis Nalgas Y pues bueno La gente que hace Que se roba contenido También esa es la gente Que ya le interesa Hoy en día youtube Ya la gente Ya no valora Los canales Que hacen variedad De gameplays Ya nada más Así como que Están así como que En fortnite Están así como que Ay si fortnite Fortnite Ay si Con toda la pinche Vaba aquí cayendo Pues bueno Básicamente Pues básicamente Así es como están La verdad Así es como está La situación Ahorita Hoy en día Entonces Pues bueno También la verdad Es que he pensado Mucho en dedicarme A subir un solo juego En específico Ya no subir variedad Entonces Pues bueno No sé ustedes Que opinen Ay si quieren opinar Me lo dejan aquí abajo En el cajón De los comentarios Si estaría bien Dedicarme a un solo Videojuego O que siga subiendo Variedad de videojuegos Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El video Muchísimas gracias Por todo el apoyo De verdad señores De verdad Confis Que los quiero Un chingo Los quiero un chingo Confis Porque gracias a ustedes He llegado Hasta donde he llegado Y la verdad Gracias por todo el apoyo Que siempre me dan Gracias por siempre Estar en los directos Cada vez que hace un directo Gracias por estar ahí En los directos Gracias por estarme acompañando Por haberme acompañado Muchísimas gracias A toda esa gente Que siempre está ahí Comentando en mi página De Facebook Aunque luego no pongo nada Pero cuando publico Me comentan De verdad Muchísimas gracias Así es de que Pues hasta aquí Lo vamos a dejar Les mando un super abrazo Fuertísimo Un fuerte abrazo Así como tipo de oso Así más o menos Pero la verdad Muchísimas gracias Por todo el super apoyo Chicos En serio Muchísimas gracias Por todo el super apoyo Que siempre me dan Por esa gente Que siempre anda dando like Por esa gente Que anda viendo mis gameplays Esas 30 20, 30 o 40 personas Que andan viendo mis gameplays De verdad Muchísimas gracias Se los agradezco bastante De todo corazón Y espero algún día Chicos Espero algún día Podérselos compensar Vale Espero algún día Podérselos compensar Y pues bueno De alguna manera Pues de esa O digamos Compensándole Y de esa manera Pues poderle dar Pues las gracias Vale Así de que pues Sin nada chicos Nos estamos viendo Ya sea bien En el siguiente gameplay O en el próximo gameplay Que suba Cuídense mucho Ya saben Les mando un super besote Con mucho cariño En su nalga derecha Yo soy El Chavid Y espero seguir Viéndonos por aquí chicos Hasta la próxima Bye bye